Un sentimiento de rechazo fue el manifestado por la personera municipal frente al doble crimen registrado en la madrugada de hoy en el sector de La Esperanza, donde una mujer y su hijo fueron asesinados con arma blanca y otro de sus hijos herido en el mismo hecho. Por parte de la personería municipal se rechaza de manera rotunda este hecho de sangre ocurrido en las horas de la madrugada. Es inexplicable cómo una persona atenta contra la vida de unos menores de edad. Afortunadamente uno sobrevive al hecho, pero igual la personería rechaza este hecho y exige a las autoridades una pronta captura del autor de los hechos. Hecho donde se vulnera el derecho a la vida y donde se ven involucrados dos menores de edad, pero también situación que tiene consternada a toda la comunidad ocañera. No me explico las razones y yo creo que una persona en sano juicio no atenta contra la vida de otra persona y semejante masacre, o sea semejante magnitud de los hechos. No creo que una persona en sano juicio lo haya hecho. Esperemos a ver qué resultados hay porque es algo inexplicable. La verdad estoy muy consternada con este hecho y tengo el corazón en la mano. Es así como se esperan los resultados de las investigaciones y poder dar con el responsable de este hecho de sangre.